El cuarto lugar para el clínico de Ciudad de México, la la revisó a la raza y el tercer lugar. El cuarto lugar para el clínico de Ciudad de México, la revisó a la raza y el tercer lugar. El cuarto lugar para el clínico de Ciudad de México, la revisó a la raza y el tercer lugar. El cuarto lugar para el clínico de Ciudad de México, la revisó a la raza y el tercer lugar. El cuarto lugar para el clínico de Ciudad de México, la revisó a la raza y el tercer lugar. La revisó a la raza y el tercer lugar.